Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha a Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance de la vacunación en México. Vamos a ver ahora vacunación. El 26 de septiembre se han aplicado 166.854 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 99.366.403 dosis. Del total de personas inmunizadas, 70% completó el esquema de protección, que equivale a 44.626.347 personas y 18.847.261, es decir, 30%, cuentan con una aplicación. Las 32 entidades federativas reportan 99.3 millones de dosis aplicadas. El mayor avance se registra en Ciudad de México con 93%, Querétaro 92%, Quintana Roo y Sinaloa 86%. Esta semana México recibirá 2.3 millones de vacunas envasadas contra COVID-19 de Pfizer y CanSino. Para cualquier duda consulta sobre vacunación se encuentra disponible el Centro de Atención Telefónica 5536-84-0370. No hay que bajar la guardia. La pandemia sigue activa y es necesario seguir las medidas sanitarias, hacer uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado de manos y guardar la sana distancia. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.